Segundo Concierto de la Esperanza, 17 de mayo de 2013, Plaza de Bolívar, 3 de la tarde. En Bogotá hay esperanza. Disfrútenlo en las pantallas de public de las diferentes ciudades. Bogotá, Biblioteca El Tintal, Medellín, Parque El Poblado y Palacio de Exposiciones, Pereira, Anillo Vial Gobernación, Cali, Parque Panamericano y Conservatorio, Cartagena Hotel Caribe, Segundo Concierto de la Esperanza, transmite Canal Capital, Televisión Más Humana.